estoy enfrente del local de uno o dos venezolanos que actualmente pues tiene su negocio acá y se llama goku burger aquí tenemos una paisana que está ahí en la cocina mientras acomodando me imagino todo para empezar si o no para empezar la jornada del día de hoy que tiene para contarnos su experiencia en lo que es acá emprendiendo aquí en el perú con daniela cuéntanos un poco cuánto tiempo tienes viviendo aquí en el perú de qué parte de venezuela cuatro años y viviendo en perú van aquí el creador de goku burger tengo más de como tres años también esperando Mira, todavía seguimos esperando aquí al Ronald, ¿se llama él? Se fue a poner muñeco Mira, 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 mira a quién viene llegando ahí Se fue a poner muñeco ¿Qué fue, qué fue, brother? Mira, aquí viene llegando, aquí viene llegando Dice que se estaba acomodando ahí para... Para salir cojero Soy de Valle de la Pascua, del estado acuárico Tengo seis años aquí Llegué enero del 2018 Antes de montar tu establecimiento de comida rápida ¿En qué trabajaba hoy? Trabajaba en una oficina de recursos humanos Estaba allí como analista de personal Duré dos años allí, pero bueno, la situación del país Me arrojó aquí a Perú ¿Qué estudiaste en Venezuela? Soy técnico de instrumentación industrial y higiene y seguridad industrial La ejercí en Valencia La ejercí en muchas partes de Venezuela Pero mi pasión era la que siempre ha sido la cocina Y estudié cocina también en Valencia Estudié cocina, pero no ejercí En Venezuela no ejercí Vine aquí a Perú en el 2018 Y con la ilusión de estudiar cocina Con la ilusión de aprender un poco de la gastronomía peruana Y conseguí trabajo, la siguiente semana que llegué Consigui trabajo en un restaurante Como ayudante de cocina Fue relativamente bien Aprendí muchas cosas Pero al final, bueno, me retiré ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí, más o menos? Si te acuerdas Ahí trabajé como seis meses, aproximadamente, seis meses trabajé allí ¿Qué decides emprender? Sí, decidí yo trabajar con mi propia cuenta Claro Entonces, patié calle como decíamos nosotros Como decíamos nosotros Me tocó pati a calle Vendí café en la mañana Vendí café en la mañana Por aquí cerca hay un mercado El Mercado Consac Y yo vendía café en la mañana Los domingos vendía café Vendía pan con huevo relleno Y lo vendía Y me iba bien Empecé a vender menú Porque para yo menú En mi cuarto Almuerzo venezolano A los paisanos les vendía almuerzo Pero tampoco fue muy rentable ¿Cómo llegó el tema de decir O la idea de decir Si mejor vendo comida rápida ¿Cómo llegó esa idea de vender comida rápida? Dije, bueno, voy a emprender Un negocio de comida rápida Comida venezolana Por aquí no había mucha demanda Entonces, bueno Un día decidí Y no tenía No tenía el capital Yo dije, bueno Lo único que tengo de valor Es mi teléfono Busqué por el Facebook Estaban ofreciendo unos carritos Sanducheros Le escribí a la persona Le dije, mira amigo Tengo este teléfono Vale tanto Tu carrito me lo está viniendo Creo que era de 300 400 soles Algo así Yo le dije Si quieres lo cambiamos pelo pelo Está bien, me parece bien O sea, tú cambiaste tu celular Por un carrito Sí, un carrito sanduchero Imagínate Mira, ahí está Un ejemplo de cuando la gente De verdad quiere salir adelante Esa es la ingenia ¿Sí o no? Sí, sí, sí Y no tenía para mandarlo a rotular Lo que hice fue comprar Tres, dos sprays De esos de 6, 7 soles Lo pinté yo mismo Compré un papel Un marcador Sin la decida Y le coloqué Hamburguesas venezolanas Hamburguesas venezolanas Me paré en una esquina Y yo dije Bueno, nombre de Dios Le dije a una vecina Que estaba allí Que si quería ayudarme Como ayudante Perfecto El primer día vendí 7 hamburguesas Que fueron los 7 vecinos Que vivían en mi residencia 7 hamburguesas Los vecinos que te conocieron Al que te conocían En el momento Y te apoyaron ese día Pues Sí, 7 hamburguesas Solamente vendí Pero bueno Le doy gracias a Dios Porque bueno Serán 7 hamburguesas Igual fue por aquí mismo Por aquí Esta misma zona de Sí, la Angélica de Amarra Pues fue en el paraderos de panadería Un poco fui mejorando, mejorando, mejorando Y el capital me dio Para comprar otro carrito Ya me compré un carro Rotulado Pues de Bokuburger Con todo Con todas esas cosas Y ahí lo tuve Me sacaron de un sitio Y me llamaron a serenazgo Claro Porque estaba como ambulante Con una esquina En la calle Claro Pero los vecinos No estaban de acuerdo Porque no querían Pues bueno Ellos tendrían sus razones Y volví Porque me llamaron Una vecina me llamó No, que vuelva Que si Ya hablamos con todos Que si puede estar Por mantenernos todos limpios Ahí estuve un año Ah, ya Entonces al final Los mismos vecinos Que primero te llamaron A serenazgo Y después te aceptaron Que estuvieras allí Claro Ahí ahora viene El tema de Cómo diste con el local Cómo Cuéntame un poco Yo pasaba por aquí Por la calle Siempre Yo pasaba por aquí Todos los días Amigos Cuéntame que pasaba por aquí Pero yo siempre declaraba ¿Me entiendes? Yo siempre quedaba Y decía Ese local va a ser para mí Ese local va a ser para mí Hasta que un día Que me llamaron Exactamente Para mi cumpleaños Me llamó un amigo Que tenía alquilado el local Él tenía un negocio De reparación de computadoras ¿Aquí había antes o no? Sí, estaba un 8 Entonces el pana me dice Hermano Tengo buenas noticias para ti El local lo vas a entregar Lo quieres No lo pensé dos veces No lo pensé dos veces De una a la otra No tenía la plata completa Llamé a unos amigos Hice contacto Conseguí la plata Lo pagué Y tengo 3 años aquí en mi local 3 años acá Y ahora me da curiosidad El tema ¿Por qué Boku Burger? ¿Te gusta Dragon Ball? Bueno, mira Siempre me ha gustado Dragon Ball Desde pequeño Yo recuerdo que llegaba a la escuela Desde la escuela Y a las 5 de la tarde Empezaba Dragon Ball Yo salía corriendo Y me sentaba Nadie me sacaba de mi teléfono Nadie Dejaba hacer todo Por ver Dragon Ball Sí, por ver Dragon Ball Tengo cuenta de que Al peruano le gusta mucho Dragon Ball Mucho Goku Mucho este anime Entonces dije Bueno, vamos a ponerle Goku Burger Y Burger de la hamburguesa Le compusimos Goku Burger Y empezamos Y bueno, aquí está el negocio De Goku Burger Y como marketing Ha sido un boom Yo recuerdo que el primer año Los niños venían Se tomaban fotos En Halloween Venían disfrazados de Goku Y venían Los niños Se tomaban fotos aquí Y me pedían caramelo Y todas esas cosas Porque no necesitaba ¿Cuánto tiempo te demoró Que ya fuera rentable? Yo tenía Mi clientela ¿Entiendes? Porque yo tenía Ya en la esquina Tenías tu base De clientes Ya ahí de un año Claro, tenía aproximadamente Un año Yo lo que hice Fue traer menos para acá Pues ya automáticamente Automáticamente Prácticamente ya Sí, claro Yo hice la inversión De comprar la refrigeradora De comprar la plancha Entonces, cualquier cosa Tú me conoces como Goku En todos lados Yo viví en el mercado Donde yo voy Goku Pasan motos Pasan combis Y Goku De hecho Recuerdo Recuerdo una vez Que había un Un trabajador de combis Que se paraba en la esquina Y decía Paradero Goku Paradero Goku Gracias a mí me daba risa La verdad es esa famosa Claro De paradero Goku Simplemente porque estaba yo allí ¿En el día que más has vendido? Sí, mayormente los fines de semana Solo más En los días que más vendo El sábado mucho más ¿Cuántas hamburguesas más o menos Así prometedemente un sábado? Un buen sábado Un buen sábado Se venden 50 hamburguesas Incluyendo pepito Patacones Brofter Cachapa Porque también te llaman Cachapa Ah, también ven en Cachapa Ah, bueno, amigo Cachapa es una comida Muy tradicional de Venezuela Claro Cachapa con queso de mano Los sábados son tus mejores días Mejor días ¿En tu que Perú Es una buena opción para emprender? Como tú dices Lo principal para un negocio Es tener una visión Si tú vas a emprender un negocio Y no tienes visión No tienes nada A ver qué es lo que quieres Y como dice Zapatero No puedes ser mecánico Y meterte a trabajar En una hamburguesa No, no puede ser que Ya pasaron por aquí Como he hecho mucho Ah, mira, pasé por aquí Este chamo vete bastante Vamos a montar un negocio ¿Sabes cuántos negocios Se han montado aquí al frente Muchos y cómo estás seguido? O sea, inspirado en lo que tú haces Cuando yo llegué, hermano Yo me monté En mi esquina Habían 10 10 en toda esta calle Y quedé yo solo ¿Sabes por qué? ¿Qué fue lo que pasó allí? La constancia Yo trabajo de lunes a lunes Yo trabajo todos los días Todos los días Feriados Los 25 de diciembre Los primeros Todos los días yo trabajo ¿Algún consejo? Algunas palabras finales Para esas personas Venezolanas sobre todo Porque estamos acá Y la idea es como quedarnos Primeramente Constancia 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 Perseverancia Y orden O en orden ¿Entiendes? O sea Trabajar con visión Tener ganas de trabajar Trabajar con entusiasmo Se un optimista Todos los días son de bendición Nada más por el hecho de que tú amaneciste Amaneciste vivo Tienes salud Ya eso es una gran bendición Es una gran bendición ¿Se te ha ocurrido de algún momento a otro irse de Perú? ¿O dices ya? ¿Aquí me quedo tranquilo? Todavía sigo aquí Todavía O sea Queda Goku Burger para rato Sí Queda Goku Burger para rato Definitivamente El Perú Señores Para los que quieren realmente trabajar Para los que realmente vienen dispuestos A trabajar A charle pichón Como decimos en Venezuela ¿No? A trabajar Realmente Sí Es un ejemplo De que hay personas Que lo han logrado Tienen Emprenden Constancia Perseverancia Y lo logran Recuerda que si te está gustando este video No olvides darle like Con el botón de la manito arriba Para que YouTube se lo recomiende A muchas más personas Si quieres apoyarme La mejor manera de hacerlo Es suscribiéndote En el botoncito rojo Que se encuentra en la parte de abajo De este video La siguiente persona Que voy a entrevistar Una aquí Paisana más En el Perú Hola ¿Cómo estás? Bien ¿De qué parte de Venezuela eres? Cuéntame Empecemos por Primero conocerte ¿Cuánto tiempo llevas acá? Yo soy de Cumaná Estado Sucre Tengo Voy para tres años Acá en el Perú No me puedo quejar del Perú Porque gracias a Dios Me ha ido bien Con esfuerzo De lo que voy a obtener Mi pequeño negocio Ok Tengo apenas tres días Acá en el pequeño negocio Tengo dulce Golosinas Gaseosas Helados Cuéntame un poco De tu historia acá en el Perú Cuando llegaste ¿Y qué trabajabas? Bueno Cuando yo llegué de nuevo acá Comencé trabajando en un mercado Ya Trabajaba en una juguería Atendiendo De jaladora Ok Ahí duré un año trabajando Ya Trabajé también en el Grifo Vendiendo Aromatizantes de carro Trabajé también en el Terminal Bus Vendiendo desayunos Ya Y bueno Ahí estuviste cuánto en el Terminal? ¿Cuánto tiempo? Siete meses Ya Y en el Mercado Trabajé un año Un año Y mira Y aparte O sea Después de eso ¿En qué momento Pensaste Ya decir No sé Montar tu local Con los dulces? Bueno Mira A ver Hace Ocho meses Tomé la decisión De ir ahorrando Poco a poco Para tener Mi negocio O sea Trabajar por mi misma cuenta Claro Y fui comprando todo Poco a poco Hasta que se me dio Gracias a Dios Ya Con esos ocho meses Ahorraste Sí Hiciste tu plan De cuánto necesitabas Para empezar Exacto Y fui comprando No Fui comprando Poco a poco Las máquinas O sea Por lo menos Esto ¿Te lo compro O te lo da La gente De Donopro Mira Aquí vende Su helado La refrigeradora De las tornas Ah mire Bueno amigo Vamos a ver por aquí A ver Geroni Mira Bueno Esto cuándo te costó Compraste tu vitrina Para los dulces Para los dulces Poner las gaseosas Refrigeración Refrigeración Invertirte en refrigeración Ahí Sí Acá pequeño Pues El lugar es pequeño Pero más adelante Si de eso Tener algo más grande Más amplio Claro Como todo Pues los sueños Empiezan De a pequeño Y de ahí Poco a poco Se va creciendo ¿Sí o no? Exacto Ya tu mesita Y por aquí La vitrina Una vitrina Aquí afuera Donde muestras ahí Tus dulces Mira Estos queques Se ven ricos De chocolate De naranja De naranja Y esto Para qué Le agregas Para los helados Los helados En vasos O en barquilla De chocolate La menterita La mamita Ah ya Mira A ver ¿Cómo se llama Entonces esto? Mira ¿Qué nombre? La heladería Los ángeles Los ángeles ¿Por qué elegiste ese nombre? Mañana será bonito ¿Por qué elegiste ese nombre? Mira Ahí dice Mañana será bonito ¿Por qué elegiste ese nombre? Mañana será bonito Porque es de mi cantante Favorita Carol G Ah ¿A ti te gusta Carol G? Sí Los ángeles Es el segundo nombre Mira la verdad Casualmente Yo te confieso algo También mi cantante favorita Es Carol G Sí Sí Escucho Carol G Todas sus canciones Y de hecho Cuando vino acá a Perú Al concierto No sé cómo me lo perdí No me enteré de nada Supe que vino a Perú Y hizo un concierto Esperemos que Carol G vuelva Sí Sí Para ir a su concierto Esta vez Si no me lo pierdo Bueno mira Continuamos entonces Otra pregunta que le hago Acá a los venezolanos Es que ¿Consideras tú que El Perú Es un país para Nos da oportunidades De emprender? Sí Sí nos da oportunidades ¿Sí? Yo pienso que sí ¿Qué crees tú Que se necesite allí Para la persona De pronto Otro venezolano O gente Incluso de aquí de Perú Tú no vas a mandarse Que quizás de pronto Tengan esa semillita Y de querer emprender ¿Qué consejo le darían? Todo hay que ponerle empeño Empeño Mucho esfuerzo Porque en esta vida Lo que uno se propone Uno se lo logra Pues Con empeño Y esfuerzo Si se puede Así sea vendiendo helado En semáforo Pero poco a poco Si se puede Sí se puede Y crearse un plan ¿No? Como tú dijiste Dijiste mira Ya quiero Darme mi tienda de dulces Me tardo tanto ahorrando En este caso Comenta que fueron ocho meses Y pues nada Así fue Y así está Claro Así se lleva su tiempo Porque no tiene que tener Su plantita Pero Si tienen sus sueños Le digo que luchen por sus sueños Que sí se puede Sí se puede Mira ¿Consideras que en Perú Te quedarías O tienes por ahí Planes? No, no Sí mira Si supieras que sí Tenía planes De irme a Estados Unidos Claro Pero yo dije Para qué me voy a ir tan lejos Arriesgar mi vida Es una serba Claro Para que se hagan por acá Ajá Prefiero quedarme acá Y gracias a Dios De mi negocio Y estoy más cerca de Venezuela Claro ¿Estás acá? ¿Familia? No solamente estoy con mi hija Y mi pareja Claro Bueno amigos Acá un ejemplo más De una venezolana Que decidió trabajar Independiente Y montar su propio emprendimiento ¿Algún consejo final ahí? Nada Nada Vengan por acá A comerse su dulce ¿Dónde está ubicado? Dinos dónde está ubicado Angélica Gamarra 660 En la avenida Antes de llegar al mercado Bueno amigos Mira Un punto de referencia ¿Cuál sería? El KFC El KFC Mire Les voy a mostrar Allí al fondo Hay un KFC Allí diagonal Aquí enfrente Se consiguen aquí Con mi amiga Y quise Disfruta Un delicioso Dulce Como ustedes lo quieran ¿Sí o no? Eso por venezolana Ajá Así es Punto venezolana